Vamos entonces al siervo de Dios Sobre los niños ¿Cómo es el tema de los niños? 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 ¿Cómo es la importancia de los niños? Ahora vamos a seguir escuchando Este es el fin de semana La palabra hebrea Ben B larga E N es utilizada en el libro de Deuteronomio para referirse a los niños Si bien puede cubrir las edades hasta los 20 años en general se refiere a niños más pequeños En la meditación anterior vimos que la familia y los hijos son el plan de Dios para la raza humana y que era un privilegio nacer en una familia cristiana para poder transmitir la fe de padres a hijos El plan de educación de Dios para los niños como lo encontramos en Deuteronomio nos muestra que ninguna nación puede prosperar si no toma en cuenta la educación intelectual espiritual y moral de los niños Esta responsabilidad recaía en los padres era una cuestión hogareña con los padres el niño aprendía acerca de Dios cuando estos les relataban las historias en donde Dios había obrado sacándolos de la esclavitud de Egipto en adelante Estas enseñanzas eran imprescindibles para que el pueblo pudiera prosperar y permanecer como pueblo elegido de Dios Leemos en Deuteronomio 6 del 6 al 9 Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad Los israelitas debían primero aprender ellos las enseñanzas los mandamientos las leyes de Dios para poder transmitirlas a sus hijos debían hacerlo diligentemente que puede traducirse en agudizar poner la marca correcta imprimir lo correcto sobre la vida de los niños lo que significa que no sólo es decir o contar algo sino hacerlo carne en sus vidas también el pasaje dice dónde se debían dar estas enseñanzas en la casa y en el camino todos los lugares eran propicios para aprovechar cada oportunidad lo mejor posible ¿cuándo hacerlo? al acostarse al levantarse a toda hora a la tarde a la mañana a la noche el plan de educación de Dios incluía la participación de los niños en las reuniones públicas Deuteronomio 31 12 y 13 dice todos sin falta de venir a esas fiestas hombres mujeres y niños allí escucharán la lectura de estas enseñanzas y aprenderán a respetar a Dios y a obedecer sus mandamientos los líderes religiosos sacerdotes levitas levitas ancianos de Israel debían incluir a los niños en la congregación podemos preguntarnos cómo sería nuestra comunidad pueblo ciudad provincia nación si hubiéramos aplicado el plan de educación de Dios a través de las generaciones el objetivo era que aprendieran a respetar a Dios obedecer sus mandamientos otra versión dice que aprendan a temer a Jehová vuestro Dios era ayudar a los niños a tener una correcta relación con Dios conocerlo confiar poner en práctica esa ley esos preceptos como cierre del libro de Deuteronomio el capítulo 32 versos 4 al 6 Moisés vuelve a enfatizar al pueblo la importancia de poner la ley de Dios en los corazones de sus hijos y les dice así piensen bien en todo lo que les he enseñado y ordenen a sus hijos y a sus hijas que obedezcan cada uno de estos mandamientos lo que les digo es muy serio si ustedes obedecen vivirán muchos años en el territorio que ahora van a conquistar oremos para poner en práctica este plan de educación de Dios en nuestros hogares y congregaciones bien hoy en la actualidad Pero no quiero decirle que no vaya a trabajar Sino que hay horarios especiales para dedicarse con tus hijos La enseñanza Es una gran importancia Así que con eso menos yo dame la buena importancia. Los niños aprenden de los padres. Cuando hablamos de nuestros hijos, no solamente nuestros hijos que están en mi casa, No solamente los hijos que están en mi casa, no solamente los hijos que están en mi casa. Todo eso los niños aprenden de nosotros. Deuteronomía capítulo 31, 12 y 13. Respetar, aprender a respetar a Dios. En primer lugar. ¿Cómo sería? Tenemos que aprender a respetar a Dios. ¿Cómo sería nuestra comunidad? Si nosotros en primer lugar, no respetar a Dios. No voy a meter a Dios. No voy a meter a Dios. No voy a meter a Dios. ¿Cómo sería después nuestra comunidad? Yo sin ninguna duda, nuestra comunidad va a vivir en paz. En primer lugar. Objetivo. El primer objetivo. El primer objetivo es que nuestros hijos amen a Dios. Amar a Dios. Practica la ley de Dios. Tenemos que poner en práctica en la obra de Dios. Junto con nuestros niños. Mi amable oyente. ¿Cómo sería la ley de Jesús cuando era niño? Bastante, nos vamos a meter a Dios. Del Marcos. Ahora, si tenemos que ю crypto, nos vamos a meter a Dios. ¿Cómo sería la ley de Jesús cuando es? Si nos vamos a poner aquí arriba, nos vamos a meter, si nos vamos a meter a la vida, y a los de siervo de Dios de Yucatán, tenemos que orar para que pongamos en práctica lo que aprendemos de la palabra del Señor, las leyes de Dios, la voluntad de Dios y ponemos en práctica en la obra de Dios. Es chiqui chau quina mejen y punjas, huet ni chau del huaydo rachan ayer, alabanza para todos ustedes. Al diseñar el arca...